Pues hola amigos como están espero que estén de lo mejor estamos en un nuevo video tutorial Pues donde les regalaré como descargar pues un banner totalmente editable hecho por mi Y pues bueno el banner es como tipo hipster o colorido en si y pues bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción o les dejaré el link Será por medio de AdFly, después sería AdFocus y tenemos que esperar a 5 segundos de publicidad que estará acá arriba Le damos click y nos enviará a Mediafire y le damos a descargar Ya descargado nos dejaré este archivo RAR, pesa si no mal recuerdo 4.31MB Le damos click derecho, 7-zip, bueno yo tengo 7-zip así que lo doy 7-zip y luego extraer aquí Se me va a empezar a extraer y nos dejaré esta carpeta La abrimos y aquí de dentro estaría todo lo que necesitaríamos Primero tenemos que instalar la fuente, se llama kickflip Le damos click derecho e instalar, yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada Y en leer estaría mi canal y tal y bueno les daría gracias por el apoyo Y si estás usando este banner te agradecería que dejaras la marca de agua de mi canal que está en el banner Ahora las enseño y pues bueno vamos a banner y aquí estaría banner de puño Aquí vale yo lo voy a abrir pero lo voy a pausar para que no me llegue ningún strike de derechos de autor de photoshop Ok, le doy doble click y aquí ya lo voy a pausar para paravenirse Pues nada, aquí ya nos cargó el banner, como vemos es colorido en sí, me queda más para tipo mujer, chicas, niñas Y pues bueno esta sería la marca de agua que les digo que si la vas a usar de confidencia por así decirlo No lo borres, te daría muchas gracias Y pues bueno para editarlo tomamos la herramienta de texto que está aquí Y pasamos por encima de your name Ok, primero tenemos que editar name Y vale no sé ustedes, no sé, yo le pongo putos ¿verdad? Y luego vamos a, le damos a esta palomita Luego vamos a your, y podemos pues el otro texto Ok, puño, en mi caso ¿verdad? Le damos otra vez a la paloma Y nada, ahora le damos a archivo Guardar como Recogemos la ubicación, en mi caso yo quiero escritorio Y ponemos el nombre que queramos ¿verdad? Verdad, yo pongo esto, no sé Y le damos a esta de formato Y le damos a png Y le damos a guardar Ok, y le damos a ok Aquí se nos empezaría a cargar, a guardar, como podemos observar aquí Ok Y pues esto sería todo, ojalá les haya gustado Like favoritos Y hasta otra, aquí les dejaré un previo para que se ponga de miniatura Porque tengo un strike Y pues nada, hasta otra, chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!